¿Cómo les contábamos al inicio del programa? Hoy día queremos hablar de esta mirada que nos trae el Instituto Chileno de Estudios Municipales a través de su último estudio que habla sobre el Índice de Desarrollo Regional desagregado y comparado con multivariables. Todas estas cosas que uno nunca entiende cuando se declaran las vamos a entender gracias a Camilo Vial que es el director de ICHEMI. Y hoy día con nosotros. Camilo, muchas gracias por estar en Panorama. Hola Paloma, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar nuevamente acá. Oye Camilo, solo para decir por qué el estudio vale la pena. Yo sé que suena un poco crudo, pero eso es lo que necesitamos saber. Mira, varias razones. La primera, si tú o cualquiera de los televidentes pone en este minuto el desarrollo de Chile en Google, la primera imagen que uno ve es una foto de la zona que le llamamos San Jatan. Esta es una cansa de Santiago, edificios de espejo que demuestra esta idea de un Chile bastante desarrollado, el boom de Chile. Y eso no es artificial. Después de todo, cuando nos comparamos con varios países de América Latina, Chile suele tener indicadores relativamente altos. Por mucho que tengamos grandes problemas en educación, salud, etc., tenemos habitualmente los mejores índices en América Latina. Sin embargo, no da lo mismo dónde nacer o dónde vivir, territorialmente hablando, para disfrutar de este Chile como de los grandes rankings a nivel latinoamericano. Sí, de eso hablamos todo el tiempo en Panorama 15, tú lo sabes. ¿Cómo avanza este estudio y qué información nos trae nueva respecto a la imagen que teníamos de Chile? Mira, lo primero es que nos permite visibilizar grandes disparidades o grandes brechas de desarrollo territorial. Nosotros en el Índice de Desarrollo Regional agrupamos 29 indicadores en seis dimensiones, en educación, salud, bienestar socioeconómico, actividad económica, conectividad y seguridad. En estas seis dimensiones tenemos 29 indicadores y nos permite no solamente medir a nivel comparativo los niveles de desarrollo general de cada una de las regiones, sino que también entender qué dimensiones son las que empujan o letargan el desarrollo de cada una de las regiones de Chile. Ahora, hay un supuesto de sentido común detrás cuando uno dice, pucha, los profesionales efectivamente no tienen las mismas oportunidades en las regiones que no sean la metropolitana y en la capital. Por lo mismo, todo el mundo va a la capital. Por otro lado, en la capital están las ofertas como de calidad de vida mejores en el sentido, no del aire claramente, pero sí del acceso, por un lado, a bienes culturales, en el fondo a vida, una vida un poco más compleja. Y cuando uno se imagina, bueno, ¿qué me pasaría a mí como profesional si me tocara irme a vivir o tuviera la oportunidad de irme a vivir a Arica o a otras regiones cuyo desarrollo en ese sentido es muy baja? ¿Este índice nos permite ver esas cosas que están asociadas más bien a la calidad de vida y que terminan siendo grandes razones por las que el talento no se va a las regiones? Sí, claramente. Y así lo refleja. Este es un índice que no mide netamente temas económicos, como muchas veces estamos acostumbrados a ver cuando nos comparamos regionalmente, o región con región al interior del país, que vemos índices netamente económicos. Aquí lo que nosotros hicimos fue agrupar indicadores que tienen directa relación con la calidad de vida de las personas, con aquellos factores que inciden en el diario vivir cotidiano del habitante promedio de cada una de las regiones de Chile. Y eso demuestra que quienes desean migrar de su ciudad natal o de residencia hacia una región distinta en busca de mejores opciones de vida, lamentablemente termina concentrándose en Santiago. Y eso lo demuestran los últimos periodos intercensales con el crecimiento demográfico del país. El índice demuestra eso también. Hoy día las mejores oportunidades de hecho siguen estando en la región metropolitana. Pero las cosas asociadas a la calidad de vida, ¿dónde están? Lo que te permite el índice es justamente verlo de acuerdo a las dimensiones. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos resultados que la región metropolitana, en materia de conectividad, actividad económica, etcétera, tiene niveles bastante altos comparado con el resto del país. Sin embargo, quizás hay otros indicadores concretamente que en algunas regiones no están del todo mal, aunque de manera agregada siguen estando en un paso inferior en la región metropolitana. Hoy día, cuando una familia o un profesional desea migrar por razones laborales o educacionales o busca mejores estándares de salud, etcétera, tiende a mirar a Santiago y el índice demuestra que así va a seguir siendo al menos en el corto plazo. Ahora, mirando, desagregando todos los elementos, si uno tuviera una monedita para gastarse y tuvieras estas seis dimensiones, ¿en qué dimensión te la gastarías para que esta tendencia se revirtiera, diga? Si yo tuviera una monedita para gastarme, escogería probablemente la dimensión de o bienestar socioeconómico o actividad económica. ¿Y cómo se promueven esas dos cosas en términos generales de acuerdo a la información que ha salido del estudio? Mira, respecto a actividad económica, ¿cómo se podría promover desde el punto de vista de política pública? Es generando condiciones en el mundo o en el dinamismo económico territorial que permitan un desarrollo económico sustentable y sostenido en el tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? A generación de industria manufacturera o de servicios altamente especializada, con mayores niveles de desarrollo tecnológico, con capital humano avanzado especial, etcétera, etcétera. También más diversificada, que no dependan de una sola industria puntera. Hace pocos años atrás las regiones mineras estaban con indicadores económicos muy altos con respecto al resto del país, producto del precio del cobre. En la medida que el precio del cobre empieza a bajar, la economía completa se resiente. Y eso no lo sabemos recién, lo sabemos hace mucho tiempo. Desde la época de Salitre. Y aún estamos ahí. Y aún estamos ahí. Y aún estamos ahí. En consecuencia, esa podría ser una de las... Política pública de incentivos para atraer, en el fondo, especialización y desarrollo hacia las regiones. Focos productivos regionales diferenciados. Y también promoción de emprendimiento y la innovación, porque finalmente seguimos esperando que el Estado tome ciertas políticas o ponga ciertos incentivos. Y eso ya sabemos que tarda, ¿verdad? Nosotros que estamos esperando las reformas de descentralización, aquí estamos todavía. Entonces, ¿de qué forma se puede promover el desarrollo regional? Aparte de la plata, ¿qué otra cosa es algo que permitiría cambiar esa tendencia? Aparte de los recursos directamente que pueden venir del Estado, mira, nosotros esto lo hemos conversado alguna vez en alguna oportunidad que vino anteriormente. Y yo aquí creo que el capital social, cultural y político que se desarrolla territorialmente en las comunidades, en las comunas y en las regiones, también debía tener un rol mucho más protagónico. La articulación de actoria a nivel territorial tiene que ser mucho más fuerte para promover procesos de desarrollo en donde los mismos territorios sean protagonistas de su proceso de desarrollo. Ya sabemos que si es que esperamos mayores recursos o innovaciones legislativas que vengan desde el centro, que vengan desde Santiago o Alparaíso en este caso, vamos a estar esperando largos años. Las principales reformas en esa materia se han tardado, décadas incluso. Y las que se están discutiendo ahora, yo no soy tan optimista de que se vayan, lamentablemente, de que vayan a tener un buen puerto en el corto plazo. En consecuencia, la otra parte. Regiones, sobre todo a nivel regional, diría yo, con mayores niveles de interacción entre actores relevantes e instituciones relevantes a nivel territorial. Camilo, nos queda poco tiempo porque siempre se nos acaba. Entonces, si tú pudieras contar las dos papitas del estudio, ¿cuáles serían esas? Mira, va a ver. Dos papitas del estudio o los resultados que a mí más me llaman la atención. Lo primero es que aislamos el componente minero del estudio. Habitualmente, cuando nosotros veíamos índices de estas características, siempre parecía la región de Antofagasta y la región de Tarapacá también, y un poquito más abajo la región de Atacama, con muy buenos estándares, ¿por qué? Producto del PIB per cápita, que le daba la industria de la minería. Que es algo indigna, además, a la gente de Antofagasta. Exactamente. Y lamentablemente, el habitante promedio de estas regiones, sobre todo de la región de Antofagasta, en su vida diaria, la cotidianidad del contexto económico en el que vive, desempleo, nivel de renta, compra de bienes, etc., vemos que su realidad no difiere tanto del de otras regiones del país. En consecuencia... En el fondo solo se disparan aquellos que reciben directamente la plata al cobre. Quienes viven en ese PIB per cápita de la región de Antofagasta, que es similar hoy día al de Francia, al de España, al de Inglaterra... 22.000 dólares eran las últimas, ¿no? En el 2013 fueron 37.000 dólares, que es lo mismo que Francia, España, Inglaterra, etc. Quienes viven en ese mundo es una población mínima, prácticamente inexistente en la región. Entonces, quitar este efecto distorsionador de la minería es un elemento relevante. Otro resultado interesante se puede ver en materias de conectividad, la región metropolitana es por lejos la mejor conectividad de Chile, años luz de todo el resto del país, y también los resultados que nos entrega la dimensión de seguridad. Es muy curioso. Sobre todo las regiones del norte, que tienden a tener estándares de desarrollo intermedio o altos en todas las dimensiones que nosotros medimos, en materias de seguridad se ve que tiene una gran tarea pendiente. ¿Y a qué le adjudican eso? Porque estoy segura que la gente del norte al tiro está tirando sus tesis, ¿verdad? Sí, mira, de acuerdo a los indicadores que nosotros medimos, nosotros se puede ver que en general en el norte hay problemas de uso y tráfico de drogas que son distintivos respecto al resto del país. Y también que los contextos de marginalidad que se producen allá son completamente distintos a los del resto de Chile. Allá tú tienes una economía que gira a nivel mundial, a la cual exceden muy pocos, y tienes una parte de la población que está excluida. Que está todo el rato en la periferia, en todo sentido, digamos. Y que está probablemente, entre comillas, más excluida que la del resto del país. Recordemos también que en esas regiones prácticamente no existe pobreza rural. Más que nada pobreza en sectores urbanos, que también tienen condiciones que son distintas. Y que es una pobreza más cruda de alguna forma. Más cruda y empiezan a haber mayores índices de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, en fin, que son cosas que nosotros medimos en el índice. Camilo, ¿cuáles son las regiones que saltan al modelo? Lo digo porque nosotros tenemos unas ciertas regiones favoritas, por ejemplo, en la construcción de capital social como es Los Ríos. Sin embargo, Los Ríos tiene tremendas brechas en materia de productividad y desarrollo ya más económico, digamos. ¿Cuáles son para usted las regiones que uno debería atender y eventualmente copiar? A ver, respecto a los resultados del índice, nosotros vemos que además de la región metropolitana, que ya conversamos, existe un grupo de regiones que tiene un nivel de desarrollo relativo alto en comparación al resto del país. Y esas son las regiones de Valparaíso, que tiene estándares más o menos intermedios y altos de manera equitativa en todos los indicadores que nosotros medimos, en prácticamente todos los indicadores que nosotros tenemos. La región de Magallanes también y, por supuesto, la región de Antofagasta y la región de Tarapacá. Aunque, insisto, la región de Antofagasta y Tarapacá, por mucho que nosotros saquemos el factor minería, igual termina incidiendo en otro tipo de indicadores que sí terminamos. ¿Chorrea la minería igual al factor de la región? Claro, algo chorrea. Bueno, pero eso es una muestra de que crecimiento no es sinónimo de desarrollo y que quizás en determinados casos puntuales parte del crecimiento se ha ido traduciendo muy de a poquitito en otros indicadores de desarrollo. ¿Y las rezagadas de siempre? Siempre, cuando uno mira, por ejemplo, a Araucanía Maule, siempre salen, en la encuesta Kacén, etcétera, pero la gracia del estudio de este carácter multidimensional, a ese grupo agrega las regiones de Aysén y agrega la región de Arica y Parinacota. Que quienes viven en las regiones de Aysén y Arica y Parinacota también saben que están en una situación muy desfavorable. Arica sobre todo. Arica sobre todo. Y es una tendencia de décadas. Un abandono histórico, digamos. Un abandono histórico, exactamente. Aunque, en mi opinión, en general, la relación del Estado de Chile, esto no tiene nada que ver con los gobiernos, la relación del Estado de Chile de una manera histórica ha sido de abandono desde el centro hacia sus territorios, sobre todo los más lejanos. Sí, de todas maneras. Por eso hay una política de zonas extremas, pues ojalá funcione. Oye Camilo, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros, a ver si tenemos otras novedades en otro programa. Muchas gracias por la invitación. Hasta aquí llegamos con el programa. En general tratamos de mirar estas conversaciones con un poquitito de distancia, porque en lo cotidiano, cuando alguien está viviendo en las regiones, padece mucho en qué se traducen estos elementos, ¿verdad? En qué se traduce la falta de oportunidad, termina siendo un elemento muy cotidiano y no tan abstracto como un estudio. Si quieres revisarlo, vete hacia Google, encuentre el estudio de ITEM o vea otra vez esta entrevista de Panorama 15 si se la perdió para revisar los datos. Nos vemos muy pronto otra vez en el programa.